Seguimos bailando, seguimos gozando muchachos Vamos a acomodizar Seguimos bailando Sigue, 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 sigue Póngale besito, póngale besito, póngale besito, póngale besito Seguimos bailando, seguimos bailando Si quieres tomar cerveza, un trago de vino y otro de allí Por eso no te preocupes que todo paga Roberto Ruiz Que quieres tomarte el beso, un trago de vino y otro de ti Por eso no te preocupes que todo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que tengo aquí Por eso no te preocupes que todo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a mí, ese trago que tengo aquí Por eso no te preocupes que todo paga Roberto Ruiz Y solo porque tú lo querías Comprometido por el éxito Aquí está El primer parito Los super super Tú quiero De la voz Y las formas arriba Las formas arriba Y EO 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 Ya sigo EO EO A Vamos a llevar un lindo recuerdo amigo mío Vamos con las palpitas arriba Todo mi gente Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas Y vamos a cuestionar malo En los rivales ¡Hacelo! Trompe la cuba ¡Y EO! ¡A palera! ¡A palera! Y uno de los arriba Saltando, 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 saltando ¡A pala, 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 pala ¡Ojalá! ¡Gran, hijo! ¡A palera! Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Pica no estaba, saltadita Esa arena me desecho un poquito Me llevamos a bailar Pica no estaba, saltadita Esa arena me desecho un poquito Me llevamos a bailar Rosa María Baila mi cuña mamá Rosa María Baila mi cuña mamá Rosa María 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 Rosa ¡Y donde, donde, donde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas, palmas arriba, palmas Y sube la manito tiritona 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 ¿Dónde están todos los que les gusta la cerveza? ¡Ja, ja! ¡Vamos arriba! ¡Cel, cel, cel! ¡Cel, cel, cel! ¡Cel, cel, cel! ¡Cel, cel, cel! ¿Dónde están? Desde la novia de la región de Chile Los súper, súper Cunguilos del amor Suéntate a Marielos Y ya ¡Cunguilos! 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 Negro Raquel, Raquel, déjame salir, no se llama la Raquel, no se llama nadie Raquelita Negro Raquel, no se llama la Raquel, no se llama nadie Raquelita ¿Por qué no me dejas salir mi amor? ¿Por qué me haces chupir? ¿Por qué me haces grar? Siempre cantándole al amor ¿Cómo? ¿Cómo dice? Pero Raquel, Raquel, déjame salir, no se llama la Raquel, no se llama nadie Raquelita Pero Raquel, déjame salir, no se llama la Raquel, no se llama nadie Raquelita Y las palmas arriba, las palmas arriba, ¡eh! 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 ¡y se va, se va, se va, se va, se va! Y por qué estamos cortando corazones ¡eh! ¡fuerte el aplauso! ¡bien bailado! Oye, desde aquí se ve que hay más mujeres que hombres Eso es verdad Hay más mujeres que hombres, ¿cierto? ¡qué bonito! Quiero ver solamente la mujer con la manito arriba, a ver Oye, desde aquí se ve que hay más mujeres que hombres Oye, desde aquí se ve que hasisé las mujeres que hombres